¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya lo leyeron aquí abajo en el título, el día de hoy les voy a dar mi listado desde mi punto de vista y también apoyado en sus aportes en el Instagram, los peores restaurantes para ir a recoger un pedido de reparto. No importa, no importa si tú trabajas en el Uber, si tú trabajas en el Didi, si tú trabajas en el Rapi, si tú trabajas en externos, no importa. Tú y yo sabemos que sí o sí son de los peores restaurantes para ir a recoger pedidos. Así que pues nada, espero que se queden hasta el final de este vídeo y vamos a comenzar. Let's go. Este top es un top 5, sencillito, rápido, eficaz, al grano, que lo hago desde mi punto de vista y mi experiencia como repartidor. Para los que no sepan, sean más o menos nuevos en este canal o sea el primer vídeo incluso que ven de mí, tengo más de 5 años siendo repartidor en Uber Eats. Entonces ya tengo una experiencia en este rollo. Tomando en cuenta el tiempo de espera, la cantidad de problemas que pueden generar y también la actitud de los trabajadores de esta, ¿cómo se llama? De estos restaurantes, de estos negocios. Todo esto lo tomé en cuenta para este vídeo. Así que pues nada amigos, vamos a comenzar con el top. En la posición número 5 tenemos el Starbucks. La verdad es un restaurante que sí saca canas verdes, más que nada en temporadas de frío o de lluvia, porque se dejan juntar mucho, mucho, mucho los pedidos y yo he notado la verdad que lo que hacen es que por ejemplo atienden, no sé, uno, dos, incluso hasta tres clientes de los que llegan ahí a mostrador y les entregan inmediatamente su orden, su pedido y a los de aplicación, ya sea Uber, Didi, Rappi, los hacen esperar un ratotote. Entonces creo que ahí lo que les falta es organización, no sé. No sé si se hayan organizado de una forma en que dejen al más lento o al más nuevo hacer los pedidos de Uber, porque siempre tardan muchísimo en salir, muchísimo, muchísimo cuando se les acumula. Antes, ya estoy hablando hace un año y medio, tal vez dos, tú llegabas y los pedidos ya estaban hasta formaditos, o sea, estaban muy bien organizados, pero no sé por qué en el último año y medio llegas y muchas veces ni siquiera saben qué es el pedido, tienes que explicarles qué y qué llevan, etcétera. Entonces, no sé, siento que eso no está chido y te hacen perder obviamente muchísimo tiempo. Que eso sí, el plus que tienen es que siempre te atienden de buenas, muy, muy, muy de buenas. No sé si por ahí les den así, no sé, un energético, una bebida acá, de esas chidas, porque siempre andan muy de buenas y te atienden de súper buen modo. La neta, en cuanto a la actitud, nada que reclamarle al Starbucks. Simplemente que, creo yo, tienen una mala organización para entregar los pedidos. Que, les digo, no se me hace justo que alguien que va llegando a pedir ahí a mostrador, le entreguen en menos de cinco minutos. Y tú como repartidor que ya vienes de quién sabe dónde por el pedido llegas y tienes que esperar a que apenas lo empiecen a hacer y después se lo entreguen, no se me hace justo porque los clientes de aplicación pagan hasta un 30% más por el mismo producto. Entonces, no sé, no se me hace chido. Así que, por esas razones, yo pondría al Starbucks en quinto lugar. En el cuarto lugar tenemos los restaurantes de Mackie's. En este caso, les voy a ejemplificar con Easy Mackie's, que es una cadena de restaurantes muy, muy famosa o muy popular aquí en Morelia. Pero también aplica con los de, ¿cómo se llaman estos? Micono o con Flor de Loto. Lo que a mí no me gusta es de que llegas y apenas empiezan a hacer el pedido o ves cuando apenas están aventando el rollito a la freidora para el empanizado. En lo que hacen el pedido se la pasan hablando entre todos, o sea, se ponen a cotorrear, se ponen a echar el chisme y pues no se me hace justo que a ti te hagan perder tu tiempo por el hecho de que ellos se quieren poner a platicar. O sea, no sé, a mí me molesta mucho eso llegar y casi, casi se molestan de que interrumpas su plática por andar buscando tu pedido. Ejemplifico con Easy Mackie's porque aquí, por lo menos en Morelia, es el lugar donde más pedidos a mí me caen de Mackie's. Que no todos son iguales, me ha tocado unos que llego y ya están listos y el embalaje es muy bueno. Con ellos la neta casi siempre es llegar y esperar. Ya si te cae un doble, incluso un triple de ellos, ay no, a veces hasta da coraje, la neta, da coraje que te hagan ese tipo de cosas. La actitud de ellos a veces es chida, a veces no, te molestan porque los interrumpes en su plática, llegas y les digo, justo es el momento en el que avintan el rollo al, ¿cómo se llama? A la freidora. Entonces, pues ya sabes que si pasa eso, tienes que esperarte unos 10 minutos aproximadamente en que te entreguen tu pedido. Eso, si es un pedido pequeño, ya que si es un pedido de, no sé, 6, 7, 8 paquetitos pesos o artículos, es peor. Entonces, por ese tipo de cosas, yo pondría a los restaurantes de chuchi, de sushi, de Mackie's, que aquí en Morelia le dicen más Mackie's que sushi, pero creo que el nombre correcto es el sushi. En el cuarto lugar. Ahora, en el tercer peor restaurante para elegir, recoger un pedido de cualquier aplicación, yo elegí Little Caesars. Ay no, Little Caesars es un amor-odio que no se imagina. ¿Por qué? La verdad, avienta pedidos a diestra y siniestra. La neta, es muy común, al menos en mi experiencia, que me caigan pedidos dobles e incluso triples de ese restaurante. Ahí, ahí pasa algo similar a lo del Starbucks y es que muchas veces llegas tú y dicen, no, no tenemos tu pedido. Pero ves que sí le empiezan a entregar pedidos a la gente que llega mostrador. Algo que a mí me pasa muy seguido es de que, por ejemplo, llego por una, no sé, una de tres carnes, que es creo una especialidad, y llego y por una de puro queso. Llego por esas dos pizzas y me dicen, y va a tardar la de puro queso, se nos acabó. Ah, bueno, me espero, nomás me falta una pizza. Y ya cuando sale la de queso, le hace, ah, ¿y la de tres carnes? No, pues va a tocar esperar a que hagan ahora la de tres carnes. Porque un compañero se la dio a otro cliente. O sea, como que entre ellos no se pueden de acuerdo en decir, ey, esa ya está marcada, se la voy a traer a este repa, esta no la agarren, pidan la suya, no sé. Pero me ha tocado mucho, mucho, mucho que me hagan esa. Que llegues y te hagan esperar muchísimo tiempo. Eso sí, la actitud de la mayoría de los trabajadores, ahí sí, un 90% es malísima. Antes había uno que era suscriptor y en la de tres siempre me trataba chido. Pero hoy en día, gerentes o encargados de la tienda, no sé cuál sea el nombre correcto, pero a lo mejor gerente, los empleados generales, los cajeros, no sé. Todos ellos te tratan así, gachísimo. Parece que te están haciendo un favor al entregarte un pedido. No es como que te están regalando la pizza a ti, pero bueno. Entonces a mí me molesta mucho eso, que no te entreguen la pizza a ti, que te hagan esperar a ti y cuando ya te van a entregar, que resulta que la que te iban a dar a ti se la dieron a otra persona. Y ah, no, es que se nos olvidó agregar que también viene este complemento y esto y el otro y el otro y el otro. Entonces te hacen perder mucho tiempo. A mí me ha tocado esperar incluso hasta media hora para que me entreguen unas pizzas. Algo que yo sí les aplaudo, la neta y agradezco, es que cuando me han caído en pedidos dobles o triples, yo les pido a la persona que me atiende, ya sea hombre o mujer o lo que sea, le digo, oye, ¿crees que me puedas marcar las cajas el nombre de cada uno? No sé, por poner un ejemplo, esto es para echar las moteras y esta pizza es para el panacea. ¿Crees que en cada caja me le puedas poner el nombre de cada uno? Sí, sin bronca, ta, 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 ta. Y ya. Cuando son pedidos triples, les digo que me ayuden con lo mismo y que incluso yo me fijo en la ruta, porque Uber te dice más en el orden que vas a entregar los tres pedidos. Les digo, por favor, hasta abajo ponme el que voy a entregar al último, el segundo, pues el de en medio y hasta arriba el que voy a entregar luego o luego. Y a veces me han hecho esa cara como de, ah, qué hueva, pero lo hacen. Y hay otros que dicen, ah, sí, sin bronca, carnal, no te preocupes, dime en qué orden te los pongo y ya. Entonces, eso, quieras o no, como repartidor a mí me sirve muchísimo. Entonces, por esa razón yo pondría a Little Caesars en tercer lugar. En el lugar número dos, su medallita de plata, ahorita que andamos con esto de los Juegos Olímpicos, ay, 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 tengo que tomar aire para decirlo porque nomás de verlo ya me estoy molestando un poco. El Burger King, el rey de la hamburguesita. Este restaurante, la neta, ay, no. Todos, todos, todos son, pero mal pedo, la neta. Llegar a Burger King es lo mismo. Llegas y no atienden a nadie. Incluso ni siquiera los de Mostrador, ahí te tiene esperando. Llegas y, oiga, vengo por el de, ahora vamos a poner de nombre, al Sky Chris, vengo por el pedido del Sky Chris. Ah, Sky Chris, no, yo no tengo ningún pedido. A ver, ¿qué es? Y ahí le enseñas ahí en el celular todo lo que tiene que darte. Dame cinco minutos, ya te lo entrego. Parre. Pero pues obviamente no son cinco minutos, son veinte, treinta minutos incluso que te tardan en hacer las cosas. Este, durante esos treinta minutos se acercan. Unas tres, cuatro veces decirte, ¿de qué era tu pedido? ¿A nombre de quién vienes? Y todos te preguntan lo mismo, ¿eh? O sea, si hay seis empleados en la tienda, los seis empleados te preguntan por qué pedido vas y qué es lo que contiene ese pedido. Ay, no, neta. Ahí me molesta mucho eso. Que la neta también hacen lo mismo. Ni siquiera saben que tienen pedidos. Tanto a las personas que compran el Mostrador como a nosotros en Delivery, no les tardan mucho en entregarles. Te dicen, no, pues en cinco minutos, diez, ya está tu pedido. Y pues obviamente no es en ese tiempo, es mínimo el doble. Entonces, eso sí es molesto. También que muchas veces o casi siempre envuelven todo y no te muestran las cosas a ti como repartidor. Entonces tú tienes que confiar en que la persona que armó tu pedido puso todo lo que el cliente le pidió. Entonces, hay clientes a mí me ha pasado que dicen, oye, espérame tantito, déjalo, abro para checar que venga todo. Y de repente, oye, me faltan una hamburguesa, me faltan unas papas, oye, me falta un refresco, oye, me falta un, no sé, X cosa. Y quieren culparte a ti como repartidor porque el restaurante no puso el pedido completo. Y yo obviamente les explico, oye, ¿sabes qué? Cuando yo entrego, o me entregan a mí el pedido, me lo han sellado, o sea, no lo puedo abrir. Si yo llego a abrir el pedido, el que se mete en una bronca soy yo. Aunque yo lo haga simplemente para verificar que esté completo, yo no puedo abrir tu pedido porque tú me vas a echar bronca y el restaurante me va a echar bronca. Entonces, no lo puedo hacer. Y ya, te quedas así como de, bueno, pues qué rollo. Y a mí me ha tocado, neta, en el centro más que nada digo, ese de aquí es el de los mejorcitos, el de la huerta también es más eficiente, pero no, 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 no. O sea, el de, ¿cómo se llama? El del centro. A mí me ha tocado que nos juntemos, nos acumulemos en el mostrador hasta unos ocho repartidores. A veces cada uno con dos o tres pedidos. Muchos, ahí sí no me incluyo yo, cargan con la mochila para todos lados. Yo la dejo en la mente de la moto, ahorita la traigo ahí amarrada, no se alcanza a ver, la traigo amarrada. Entonces, pues yo no me, imagínense, seis, siete repartidores juntos, con todo y mochilas, estorbas. Entonces, se molesta la gente que va a recoger su pedido, que se va a servir de fresco, este, porque estás estorbando, pero no te puedes quitar de ahí, porque no, si no estás como presionando y ya casi, ¿y cuánto le falta? Oye, ya me está hablando el cliente que va a ver a qué horas. Oye, ya me lo vas a cancelar, o si me lo vas a entregar, ¿qué onda? Pues es un pelear. Y obviamente, pues a ellos les vale gorro, pues, porque, pues, como una, no son los dueños del restaurante y pase lo que pase, van a seguir con las ventas que tienen. Este, no les importa si a ti como repartidor te califican mal, te regañan. Hay unos repartidores que yo he visto en videos que incluso los quieren como golpear o les hablan bien feo por haber tardado tanto, cuando no es uno que se hace menso, sino son los restaurantes que no entregan las cosas en tiempo y forma como debería de ser. Así es que por esto yo pongo al Burger King en segundo lugar. Ay, ahora sí. Ay, no, ni lo digo, ya me dio coraje. En primer lugar, como el peor, el peor restaurante para venir a recoger un pedido. No importa si eres de alguna aplicación, no importa si eres externo, no importa si vienes a consumir tú mismo aquí o para llevar, no importa por qué motivo vengas a este restaurante. Sí o sí te vas a enojar, vas a salir molesto, frustrado y arrepintiéndote por haber tomado la decisión de entrar a él. KFC, Kentucky Fried Chicken. Ay, no. Yo siento que el coronel Sanders dejó, para los que no sepan es el viejito de lodo, dejó un escrito, una nota. Si en un futuro inventan alguna manera de entregar la comida a domicilio mediante gente externa a la empresa, trátenlos mal. Escúpanles en la cara si pueden. Atiénlos. Háganos sentir una basura. Todo eso por 20. Ay, no, les digo, no vengo por pedido y ya me enojé. KFC tiene el peor servicio de delivery, definitivamente y no me dejarán mentir todos los que son repartidores o han sido repartidores en su vida, saben que sí o sí es lo peor que existe para trabajar de Uber. Llegas y el pedido obviamente no está listo. No saben a veces que tienen pedidos. luego se les sacaban cosas, o sea, no sé, querían pollo con barbecue y no, ahí se les acabó y quieren que tú como repartidor te comuniques con el cliente y que tú resuelvas esa situación si el cliente se espera, si cambia la receta, no sé, pero quieren que tú como cliente lo hagas a pesar de que ellos tienen que hacerlo porque la aplicación les da el número de seguridad para comunicarse con el cliente y decirle oiga, hablamos del KFC, la neta se nos acabó este rollo, tardaría tanto, se espera, les doy estas otras opciones, ¿cómo procedemos? Pero no, ellos lo único que quieren es chambear, ellos la de chambear la neta no se la saben y ahí tengo suscriptores que son de, como se llama, que trabajan justamente en el KFC y me han dicho cosas y cosas de por qué pasan pues y si es culpa de la empresa carnales es carnal de hecho de justo en la sucursal donde grabé hay uno carnalito espero no te molesten ni te ofendas por esto pero es la neta no digo que tú específicamente sino en lo general KFC trata horrible a los repartidores y también a los clientes que llegan a pedir o sea, a mí me ha tocado que neta gente se enoje se haga de palabras insulte por el mal servicio que dan la neta es pésimo y peor aún en un fin de semana en hora pico o sea, es horrible no tienen no saben comunicarse con el cliente son mentirosos así horriblemente descarados aplican la de 5 minutos pero esos 5 minutos es media hora y llegas por la parte de atrás hola vengo por ese ah sí ahorita te lo entregamos y están en el cotorreo ya saben está en la cajera y de repente llega el compañero que le pica las costillas y y luego llega otra persona y te pregunta ¿qué onda? ¿por cuál vienes? ah ahorita sale se va y se hace guaje por allá llega otra persona ¿por cuál vienes? por tal ah así todo mundo sabe por qué pedido vas por qué paquete es pero ninguno de ellos es bueno para entregarte el pedido no neta ese servicio es malísimo o sea ahí agarrar pedidos del KFC es de las peores decisiones que puedes tomar pero obviamente uno por pues por la chamba por la necesidad pues los agarra a veces más cuando hay promos cuando hay retos porque al final de cuentas te sirve para para completar esos retos y pues ganar tu fallecilla así que por esta razón yo pongo a KFC en primer lugar pero bueno hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado si fue así por favor dale like comenta compártelo suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo no olvides seguirme en mis redes sociales que ya te la sabes booster con WS que estarán apareciendo uy uy por algún lugar de la pantalla pero igual los links aquí abajo en la descripción pero bueno yo soy el booster y recuerda siempre hacer lo que te gusta y nos vemos en el próximo video bye gopro para video un saludo un saludo un saludo un saludo Chau.